Estoy en el montículo, Si tú entras, Polonia. Ay, a mi cara Polonia. No, hizo brazo de Polonia y yo nerviosa. Si, está bien, no, no, no. ¿Qué hago? No te pongas nerviosa, mírala así. No te le rías. No. Ponte así de frente y mírame la cara, mírala así. En tu mente, créate, dije, te voy a punchar. El pie izquierdo echa para atrás. Ese. Lo sube, no te caiga ahora. No me caigo. Ok. Saca el brazo así. Y cuando mete la bola dice, Toma lo que te mandan. Toma lo que te mandan.